Oye, vamos a ver tu creación, Meto, tío. ¿Qué vienes? He puesto el vídeo en directo, eh. Sí, lo he visto. Lo he visto. Brutal, brutal, tío. Brutal, eh. Te tengo preparado, como buen valenciano que soy, te tengo preparado una cosita guapa. Ah, ¿tienes ahí la explosión preparada? Sí, una, bueno, y una... Bueno, la mascleta lo conoces. Sí, claro. Claro, claro, claro. Una mascleta previa para... Hostia, pues vamos, vamos, vamos. Sí, 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 sí. Vamos para allá. Salgo y te... Bueno, creo que ya estás invitado. Puedes entrar directamente. Hostia. Vale, por cierto, ¿quieres hacer spam de alguna red social tuya? Twitch, YouTube, ¿a qué te dedicas? Es tu momento. Esto es como first date. Ah, pues mira. A ver, lo que hago... Yo tengo un canal pequeño que se llama MetoGames, ahí en Twitch. Y ahora mismo estoy en directo también. Pero bueno, es pequeñito. Tengo 71 seguidores. Y eso. También tengo YouTube. Pero bueno, YouTube me lo cree más que nada porque yo estudié actor de doblaje y locución. O sea, locutor de radio también. Se te nota, se te nota, se te nota. Sí, ¿no? De hecho, iba a decir eso, que tienes buena voz, pareces un tío afable. Oye, seguidle a MetoGames en toda red social, ¿no? YouTube y Twitch. Pues tengo Twitch, que me lo creé, pues hará unos 3 o 4 meses. Y de vez en cuando voy subiendo cosas. Tipo, pues eso, Minecraft. Lo que más he subido es Minecraft. Luego, ahora estoy con el Valorant, que ya me dieron la beta. Grande, grande. Y nada, tío, pues eso, buscándome la vida por ahí. Soy videógrafo también. Lo que pasa es que ahora con lo del coronavirus, tío, se ha ido todo a la mierda. Y... Pero, hombre, talento tienes e ingenio también, ¿no? Mira, esto... Lo que has creado es brutal. ¿Dónde estás, por cierto? Aquí arriba, mira. Ah, aquí estás volando. Sí, tú puedes volar, ¿no? Dos veces al espacio. Barra espacio, exacto. Mira, ven conmigo. Es aquí. Qué bonito, qué bonito. Buen, 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 tío. Qué guapo, Ibai Flacker, chaval. Pues mira, aquí tienes todo creado. Que esto lo cree... Esto es el ninot que vamos a explotar. Que vas a hacer tú los honores. Voy a darle yo. Sí. Soy como el... Aquí arriba. ¿Cómo se dice esto? El... Bueno, da igual. El pirotécnico. El pirotécnico. No, los que van a los pueblos y el pregonero. Ah, el pregonero, exacto. El pregonero. Esto es lo que vamos a aprender. Fuego, ¿vale? Creo que va a salir bien, ¿vale? Yo, como no soy un experto en Minecraft, he puesto dinamita por aquí y tal. Ya veremos a ver si sale bien. Pero cómo no vas a ser un experto en Minecraft, tío. Mira todo lo que has hecho, tío. Esto es una putísima locura. Hostia, los cereales. Oye, están muy ricos los chocoflaques fuera de la propuesta. Eso te iba a decir. Hay que tener cuidado. Cuidado porque el culo te va engordando poco a poco. Exacto. A mí me pasó. Pero, eh... Cuidado. Cuidado, cuidado porque... Bueno, son los de... Joder, los de la luz de mi tipo estos del señor este... Me gusta que se tira la leche y está loco, ¿vale? Sí, sí, sí. No, el Flecky está como una puta cabra. Pues mira, la idea que tenía fue esto. Ya que estaban anunciando lo de la bata, aquí la intenté plasmar, tío. Como pude. Y creo que quedó bastante guapa, ¿no? La bata está tal cual. Y el baloncesto, tío, yo... Escúchame, yo vi la canasta que hiciste y me volvió loco, tío. Porque yo también he jugado mucho al baloncesto. Canastón, eh. Canastón, canastón, canastón. Me ayudó un amigo a crearlo porque ya hice aquello y digo, necesito... Porque mi colega es de detalles. Y le dije, entra que me tienes que ayudar a crear... A hacer los detalles que necesito. Y él sí que me hizo la canasta. Me hizo la pelota, tío. Sí, intenté plasmar... Esto es brutal, eh. Esto es brutal. O sea, no sé. La alerta de 6-0, chicos. Es esto, literal. O bueno, lo subí a Twitter en su día con el videomarcador de fondo. Qué sacada de polla, chaval. Claro, las telarellas haciendo de red. Él sí que es guapo, tío. Y ahora te la vas a cargar. La vas a mandar a tomar por culo. Más o menos. Vamos a cargarnos al grandote. Sí, porque aquellos que me costaba la vida. Aquello, digo... Dinamitar aquello, digo... Me va a costar toda la tarde. Digo, y paso. Vale, pues nada. Dime a dónde voy. Prendo fuego a la falla balancía. Pues mira, vente aquí. Y a tomar por el culo. Me dan ganas por una parte de hacerlo y por otra no, eh. Es raro, eh. Sí. Aquí de espectador voy a hacer un poquito de... A ver si sale bien, eh. Que también... Tú de aquí de espectador... A ver si sale bien. Vamos a hacer... Vamos a empezar con la mascleta. A ver si sale bien, ¿vale? Vale, le vas a dar tú, ¿no? Yo me quedo viéndolo. ¡Hostia, empezó a llover! Hermano. Mierda. Voy, 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 voy. Esto me putea. Justamente es un bioma que... Uf. Que la hostia, eh. No me jodas, tío. No me jodas. Pero es que hay algunas construcciones que están hechas de lana. Y cuando se ponía a llover, caía rayos. Y la lana se quemaba. Tú imagínate... Tener que estar cambiando todo el rato la lana por hormigón porque me puteaba la lluvia, tío. Claro, tío. Porque depende el material en el que esté chulo en Minecraft. Claro, te afecta un... Claro, es como... Exacto. No te hagas la casa de madera, ¿no? Y eso. Por eso, tío. Vale, va. A ver si sale bien. Vamos a empezar. Tú desde ahí vas a ver un castillo y vas a oír los petardos, ¿vale? Que va a ser la dinamita. Vale. Vamos a hacer un pequeño castillo junto con esto. Luego haremos la traca final. Y conforme yo esté con la traca final, tú te tienes que posicionar aquí. O sea, cuando tú veas que yo estoy tirando los cohetes, cuando yo estoy aquí. Cuando yo estoy, por ejemplo, haciendo así. Sí. ¿Vale? Yo tengo que ir. Tú volarás y te vienes aquí. Y cuando yo ya... Exacto. Y cuando yo ya... Cuando veas que yo ya he tirado... Que no estoy tirando más cohetes, activas la... La palanca. La palanca. Exacto. Dios, qué ganas de darle a la palanca, ¿eh? Así que va. Eso. Aún no, ¿eh? Vale. No, 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 no. Que no te pueda el... Voy a verlo arriba, voy a verlo arriba, voy a verlo arriba. Vale, va. Vale. Vamos a ver si sale bien, ¿vale? Vamos a ver. Sí. Vale. Vale, te estoy viendo, ¿eh? Te estoy viendo cuando tú tiras. Vamos para allá. Eres de Valencia, tío. No puedes salir de nada. Valenciano de pura cepa, vivo en la capital. O sea que... Vale, empezamos, ¿eh? Vamos a ver. Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. A tomar por culo todo lo que has hecho, crack. Vale, vale, vale. Te veo en el TNT. Avisa que no tengo que salir. ¿Cómo vas? Aún no, aún no. Bien, bien todo, bien todo. Todo bien, cuidado, eh, crack, seguridad. Todo bien de momento. Todo bien, ¿verdad? De momento, todo genial. Ya verás. Vale. Vale, se va a destruir todo. Vale. Te está quedando guapo, eh. Me siento que te estoy muy lvao. Te está quedando guapo, te está quedando guapo. Vale, acércate ya. Me voy, 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 voy. ¡Hostia! No sé volar. Espera, espera. Dos veces en el espacio. Voy, 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 voy. Oye, cuando tú me digas... Le meto a la palanca, eh. Dale. Vamos a ver si sale bien todo. Espera. ¿Le doy a la palanca? Dale a la palanca. ¿Le doy? Dale. ¡No, tío! ¡La has roto! ¡No! ¡La has roto! ¡No, tío! ¿Cómo se le daba? ¿Cómo se le daba? ¿Cómo se le da? Espera, espera. ¡No, no, no! ¡Pone una puta de esto! Voy, 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 voy. La madre que te parió. Ahí, corre. ¿Cómo se le da? ¡No! ¡Mierda! Al botón derecho, al botón derecho. ¡No, al botón derecho! ¡Me cago en la puta que me muero! ¡No lo estoy viendo! Menuda mierda, espera. Coge... Menuda puta mierda. Vale, vale. Me cago en la puta. Mira, coge... Te voy a dar un... Te voy a dar un mechero. O sea, tío... No... Yo sabía que era con click derecho. ¿Qué cojones? ¿Por qué es que es click derecho? Mira, coge el mechero. Vale. Y vente aquí. Y préndele aquí todo. ¿Le doy click derecho? Exacto. Click derecho y prende fuego todo ahí. ¡Hostia! Tío, ¿por qué hay que darle dos veces...? ¡Va! He hecho una mierda, eh. Me he hecho una puta mierda. Mira, tú dale ahí a todo. El agua lo que hace... Esto ya lo aprenderá. El agua lo que hace es ralentizarlo. Claro. Y va más lento. Y va más lento. Joder, vaya puta mierda acabo de hacer. Dios mío de mi vida, tío. ¡Hostia! Vale, mira. Todo lo que veas TNT, dale con el fuego. Mira, mira, mira. Mira qué coseta. Mira, mira. ¡Hostia, tío! Tu puta creación va a tomar por el culo, tío. Tu puta creación va a tomar por el culo, tío. Eh, pero ha valido la pena, eh. Ha valido la pena. Joder, pero he hecho el ridículo, Meto, tío. He hecho el pena, tío. He hecho el pena, tío. No sabía que era click derecho, tío. Hostia. He hecho el pena, tío. No, pero aún así no ha salido bien, tío. Porque intenté hacerlo automático, pero era una barbaridad. A ver, los fuegos artificiales te han quedado guapos. Hasta quiero yo hacer el ridículo. O sea, a ver. ¿Te han quedado... No te ha quedado mal? Pues nada, me voy a tomar por culo, Meto, tío. Muchísimas gracias por todo. Y a ver si la gente te sigue, tío. Y que tengas mucha suerte en tus movidas aquí en Twitch y en YouTube, tío. Pues sí, nada. Te lo agradezco muchísimo, tío, por la ayuda. Y que te haya gustado y haberte conocido, tío. Que es un gran placer, eh. ¿Estás en directo en Twitch ahora mismo? ¿Te llamas Metogames? Sí, Metogames, con dos S. Está ahí en el suelo. Y sí, estaba retransmitiéndolo un poquito para... Pues eso. Te voy a reidar, eh. Te voy a meter el host. Hostia, mira, te lo agradezco un montón, tío. Te voy a meter el host porque... Porque yo me voy a ir. Básicamente tenemos que seguir hablando de lo del Minecraft. Tenemos ahora una reunión con el Tito Celote. Sí. Y simplemente voy a ir aquí para enseñaros el servidor. Para deciros que ya es oficial, que vamos a empezar con esto. Así que te voy a hostear. Mira, Metogames, tío, muchas gracias. Te meto aquí el Raidito, tío. Vale, tío. Muchas gracias, Ibai, tío. Placer conocerte. Ya hablamos. Metogames, tal cual, ¿no? Metogames. Y terminas en dos S. En dos S. Me acabo de... Sí, mira, ven. Ven aquí si quieres. Espera, tu segundo. Raid. Metogames con dos S. Metogames. Y terminas eso. Games. Dos S. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya veo tu foto de perfil. Chicos, entrad aquí en el canal de este buen hombre. Nos vemos por la noche. Meto, te dejo aquí con los chavalillos. Sin problema, me va a dar un poco de miedo, pero... Vamos a ver. Así le cuentas un poco tu vida, tío. Que a la gente le mola que le cuentes su vida, tío. Pues sí. Pues nada, Ibai, tío. Un placer. Y ya nos vemos pronto, tío. Nos vemos pronto igualmente. Oye, un abrazo a todos. Nos vemos esta noche, chicos. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Ibai. A ver. Pues... ¿Qué pasa, chicos? Hola. ¿Sabes lo que pasa? Que el chat me va a 3.000 por hora. Es la primera vez que lo tengo. ¿Vale? Voy a intentar frenar un poquito para ir leyendo. Sí, la verdad es que estoy viendo mucho Valorant. Pues queréis que le meta caña. Y bueno, os agradezco muchísimo, ¿vale? Que estéis aquí conmigo. Hostia puta. 8.377 personas, tío. No me lo creo. Me ponía 200 y poco. 217 de Barclay Streamlabs. Esto es una puta locura. Pero bueno, vamos a... Vamos a Valorant, ¿sabéis? Voy a cerrarlo. Vamos a darle un poquito de... Valorant. ¿Su seguidor? Claro que sí. Muchas gracias. Desconectar. Hostia, un suscriptor. Es la primera vez que tengo un suscriptor. Y... Hostia. Hostia. No sé qué decir. Lo agradezco muchísimo, chicos. Luego, os prometo que os voy a leer a todos. Todos los seguidores y toda la suscripción. Os los voy a leer y os voy a dejar reflejados. O sea, que no... No os quedéis... Creo que se puede cerrar esto. Vale, voy a... Estoy poniendo... Lo que es la... Train del hype, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es el tren del hype? ¿Qué es? Se lo he visto a Ibai mil veces. ¿Cómo podéis ser buena gente, tío? Sois muy buena gente, en serio. Sois muy buena gente, la verdad. Me recuerdos a un tío de mi trabajo. Pero para bien o para mal. Da igual, papá. Vamos a hacer que seas el nuevo puto referente de Twitch. ¿Me vais a hacer llorar? Se ha suscrito en el nivel. O sea, si os estáis suscribiendo al canal y no tengo las alertas puestas, ¿vale? Yo de ti aprovecharía hoy y quítate los nervios y disfruta, Pisa. Pues, claro que sí. Antes, ¿cuántas personas tenías? Tenías 70 seguidores. Se ha suscrito CB20. Eres grandísimo, tío. Muchísimas gracias por esa suscripción de Twitch Prime, ¿vale? Eres muy grande y te la agradezco un montón. Y además es que hay muchos más que se han suscrito. Creo que hay cinco y os tengo que encontrar, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.